Venezuela es uno de los países más violentos del mundo. Espero que no empiecen a bombardearme con twitters los que están a favor del gobierno venezolano. Porque no lo digo yo. Esto que Venezuela es uno de los países más violentos del mundo lo dice el Observatorio Venezolano de Violencia. Este ONG presentó ayer su informe anual. Y las cifras dadas a conocer representan un 12% de alza comparado con el estudio de la misma ONG el año pasado. Por lo tanto las cosas están peor según este estudio. Vamos a ver los números antes de hablar con el director de este organismo. Venezuela se registraron en el 2012 21.692 homicidios. ¿Qué significa esto? Significa 73 homicidios por cada 100.000 habitantes. Vamos a comparar con otros países estos números. México tiene 22 homicidios por cada 100.000 habitantes. México es un país que está luchando contra el narcotráfico. Brasil 23 y 24 homicidios por cada 100.000 habitantes. Colombia 32 y 34 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y como les decía el 2011 se creía que había sido un año muy violento con 19.336. Pero como pudimos ver en estos números que les acabo de mostrar, este año que se va, va a ser más violento. Está con nosotros desde Caracas el señor Roberto Briseño, que es director del Observatorio Venezolano de la Violencia. Roberto, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Totalmente los números son alarmantes. ¿Qué sucede que no se puede controlar la violencia en Venezuela? Bueno, básicamente es que hay una política pública equivocada. Una política pública equivocada que asume exclusivamente que las campañas de orden preventivo y de orden preventivo material son las que van a dar resultados. Al mismo tiempo en el país hemos tenido un elogio de la violencia, un elogio de los violentos, un elogio de la fuerza como un medio legítimo para alcanzar lo que uno quiere en la vida personal o en la vida política. En Venezuela hemos tenido durante estos años una destrucción institucional muy importante en la cual la ley y la norma no tienen sentido. Y todo esto hace que hayamos tenido este incremento sostenido en los homicidios durante los últimos 14 años. Roberto, pero cuando le preguntamos al gobierno, el gobierno dice que ellos están haciendo lo posible para tratar de combatir esta violencia. Pero los datos que reflejan su estudio son realmente muy los números comparados con otros países que están en situaciones aparentemente más difíciles en cuanto a violencia que Venezuela. Venezuela son 73 homicidios por cada 100 mil habitantes. Vamos a compararlo con México. Todos sabemos que México está viviendo una situación muy complicada por grupos narcos que están dentro del país. Ahí son 22 homicidios por cada 100 mil. Estamos comparados 22 contra 73. Es una diferencia abismal a mi entendero, ¿no es así? Lo es, lo es sin lugar a dudas, Carlos. Es una diferencia gigantesca. En términos de números absolutos, prácticamente en México hay los mismos homicidios que Venezuela. Pero Venezuela tiene 29 millones de habitantes y México tiene 112 millones de habitantes. Entonces, la diferencia esa es muy notable cuando uno toma el país en su conjunto. Cuando uno toma las capitales, la situación es inclusive más dramática y peor. La Caracas, de una cifra conservadora que uno puede dar, estamos hablando de 122 homicidios por cada 100 mil habitantes. Ciudad de México tiene 9. Estamos hablando de 13 veces más homicidios en Caracas, que Caracas es 13 veces más violenta que Ciudad de México. Quizás sería comparable con Ciudad de Juárez o con alguna de las ciudades de las fronteras, ¿no? Pero que no son ciudades capitales y que no tienen el nivel de atención política y de atención policial que tendrían las otras ciudades y que responden a un fenómeno muy particular. ¡Gracias!